Nos han informado que por aquí hay una perra, un perro, no sabemos exactamente qué es ni qué problema tiene, pero nos dicen que duerme en este basurero. Estamos en San Juan de Manta y bueno, como pueden ver, hay mucha basura, pero no encontramos nada. De pronto puedo estar en la parte de allá. Mira, allá está. Ya salió corriendo, ya no es viva. ¿Está allá? Ven por ahí. Ten cuidado. Allá está. Mira, es hembra. Uno se está huyendo. Pero... Está asustada porque tiene el rabo entre las patas. Pero ya se rindió. No parece ser bravo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Está cogiendo? Y eso es bueno porque no me está mirando a los ojos. Quiere decir que no hay probabilidades de que me quiera atacar. Está relajada totalmente. Y no me está mirando, ni siquiera me está enseñando los vientos. Entonces yo tengo toda asustada que no me va a hacer nada. Mira, la puedo abrazar. Claro que está asustada. Es como que dice este ser humano, ¿qué hace aquí? Y tiene las uñas largas. Entonces parece ser que ha estado en este lugar algún buen tiempo. Porque está desnutrida. Se puede ver su columna. Y ahorita la saco. Miren, sigue asustada. Está con el rabo entre las patas. Pero no hay peligro de que me muerdo me vaya a hacer algo. Solo veníamos preparados con el collar. Y realmente esto es lo único que necesitamos cuando rescatamos a un animal. Y en el caso de ella no la usamos cuando la cogemos porque no mostró agresión. Como ustedes vieron, yo la abracé. Entonces como ella no está acostumbrada a andar en carro, la voy a amarrar para que no se vaya a saltar en el traslado a la habitación. Para que tenga su rehabilitación física. Y normalmente eso es lo que hacen todos, volver a los perros saludándoles. Y bueno, sigue asustada porque sigue con el rabo entre las patas. Pero a ella no la voy a encerrar muy bien. Y está nerviosa todavía, Toros. Como se ve aquí, está todavía delgada. Y tiene ciertos problemas de piel. ¿Ven que tienen unos parches ahí? Entonces, bueno, este es otro de los casos que tenemos. Si se acuerdan del penúltimo caso que tuvimos, la perra que no tiene patas. Otro rescate que tenemos aquí, este otro perro que tiene, si ve, como se ve, tiene otro atropellado. La mayoría de los perros que rescatamos aquí están atropellados. Y en el caso de ella, problemas de piel delgada. Bueno, ahora acaba de hacer un examen de sangre a ver qué tiene. Pero lo bueno es que ella está con nosotros y depende de ustedes que ella tenga una segunda oportunidad para adoptarla.